Mañana es para siempre Sánchez Rebeca Sánchez Tienes correo Tienes correo Y su nieto Nunca se lo voy a negar No tengo ese poder Se llama Santiago Jamás le voy a hablar mal de usted Mi hijo tiene derecho de tener el alma limpia A lo largo de los años A donde yo viva Le dejaré saber cómo está mi hijo Le mandaré fotografías Eso es todo lo que puedo hacer No sé si sea suficiente Pero por Dios le juro Es todo lo que mi corazón le puede dar Aurora Mi amor ¿Qué? Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderé